Hasta las viviendas de los peloteros Alfredo Despainer, Roel Santos e Iván Prieto, llegaron directivos del INDEER y los comités de defensa de la revolución para identificarlas como casas en las que vive un miembro de la delegación cubana que participará en el quinto clásico mundial de béisbol. Nuestra familia está muy orgullosa de que un miembro de nuestra familia, que es Alfredo Despainer, pueda participar en el clásico mundial. Muy orgullosa principalmente de él, que era uno de sus sueños, me ha contado de toda su vida. Para mí es un gran orgullo como madre y como toda la familia, que es una oportunidad más y un éxito más que esperamos que Roel Santos Martínez tenga en este clásico. El apoyo de familiares, vecinos y amigos desde la distancia puede contribuir con el estado anímico de los atletas para enfrentar este evento. Desde nuestra casa, nuestra provincia, vamos a estar apoyando a Alfredo Despainer y al equipo en general. Y desde aquí, desde la casa, lo apoyaremos yo y su niña y el resto de la familia. El apoyo de la familia durante el clásico es estar en todo momento, juego a juego, día a día, conllevando, viendo el momento para cuando ellos puedan ir a esa batalla la puedan ganar con propia voluntad, orgullo y amor para este pueblo. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El capitán del equipo Cuba, Alfredo Despainer Rodríguez.